TIRIRORI RORI QUE FELICIDAD Se acabo la felicidad chicos Porque he entrado en maldito Karmaland Y según he entrado, he explotado Que leches? Os prometo que he entrado Hola, Fargan, te he visto Lo voy a discord porque esto hay que tener mas que palabras eh Con la rata esta de Fargan, no te puedes fiar Ey, Fargan Ey ¿Me puedes explicar por qué he aparecido, he explotado Y te he visto en la cima de mi árbol? ¿Cómo? Si, 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 te he pillado ¿Que has aparecido explotado? Y que culpa tengo yo en que hayas aparecido explotado Habrá sido un creeper, pero había aquí la torre de piedra en mi casa Esa torre de piedra la he puesto yo ¿Y por qué que haces en mi casa? A ver Willy, estaba mirando Que era el corazón ese que tenias encima de tu casa Que corazón Mira, sal Ostras Bueno, bueno Oye, pero corazón partido, eh ¿Cómo partido? ¿Por qué? Porque esta partido por la mitad Ah, es verdad No me había fijado en eso, fíjate ¿El tuyo? Si, todos están partidos por la mitad Si, 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 mira Bueno, pero ¿y si quieres? Mira, mira, si se ven todos Yo pensaba que yo lo tendría entero Porque me voy a casar en breve, sabes Digo, ostras Pues no, no lo tienes entero ¿Te vas a casar? Me caso, si ¿Ah, si? ¿Con quién? Casi digo la fecha Eh, con Cristina Uy, has estado un puntito de cagarla, eh Tienes más preguntas trampa para ver si caes Bueno Willy, te presento a mi compañero de vida Se llama sicario porque le echo un hechizo y me sigue ¿Cómo lo haces? Mira, no lo estás viendo Pero tiene que tener algo en la mano, ¿no? No tengo nada en la mano Me sigue porque quiere Yo que sé, porque me sigue Porque es mío Que tiene una piedra de testículo Si, la verdad es que parece un testículo ¿Tiene testículo? Eh, no, tiene una enredadera ahí Cuidado, no te enredes Le tengo que pasar el cortacempe Porque tiene una enredadera ahí Que le sube por el pecho Lo tiene todo, lo ha empalmado No, pues se le ve con buen aspecto, la verdad De hecho, es que te saca una cabeza Te protege bien Tiene 100 de vida, eh ¿Y tú qué hacías en lo alto de mi casa? Venga, dímelo ¿Ven el corazón? ¿Ven el corazón? ¿He subido para ver el corazón? ¿Y el tuyo? ¿Por qué no vienes por aquí? Mira, sube por aquí Pero me llevo a sicario conmigo, ¿vale? No entra, no entra Está mamadísimo Espera, espera Que se me ha perdido la rienda La rienda Ah, que llevaba rienda ¿Y por qué no la veo yo? Porque la tienes como invisible No, 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 amigo Es que vamos La he cogido, la he cogido La he cogido Han establecido las normas de Karmaland Entonces, si ahora alguien hace algo ilegal Se castigará con, eh, cárcel Es decir, cárcel de que O a lo mejor, yo que sé Estás en directo Y dices que estás una hora en la cárcel O bien con sanción Y no puedas hacer directo ¿Qué dices? Sí, o sea, ahora mismo ya no se puede hacer Prácticamente nada ilegal Hasta que esto entre en vigor Que, bueno, tú sabrás porque tú eres la... La... La policía Sí, sí, no, no Sí, esto es que ya se estaba oliendo Esto ya se estaba pasando de castaña oscuro, eh ¡RATA! Qué rata eres 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 ¿Te has llevado algo de mi corazón? ¿Estaba partido de verdad? Estaba partidísimo Tienes el corazón negro Pero si es que lo que debería ser es negro Porque lo tienes negro No, no, no Tú Tú tendrías que tener el corazón Eh, vamos No partido, no Es que tendría que haber un ventrículo Una aurícula izquierda ¿Y cómo se llama tu nombre? ¿Tu sicario? Eh, no tiene nombre Esto así, ¿cómo le quieres poner? Le tengo que poner nombre Te lo pago yo si quieres Y aquí tengo todo lo que da laja al servidor Qué rata eres Tengo aquí Y esto para mí es Hay gente que poda bonsais Que hace meditación Yo corto los pegados a las ovejas Oh Esto es ilegalísimo, ¿no? Eh, no, ¿por qué? Oh, oh Qué gusto Vale, ¿y qué nombre le puedes poner? A ver, tiene que ser un nombre que dé miedo, ¿sabes? Sí, le puedes poner... Gerardo Sí, ese da bastante miedo La verdad Gerardo, cara de... Nardo Sí Nariz, mejor dicho No, pero le puedo poner... Nariz penetrante ¿Y si le llamas Hércules? Hércules Me gusta, me gusta Hércules Hércules con acento en la E o sin acento en la E ¿Dónde está Hércules? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia a bautizarle El único problema está en que a lo mejor no cabe por la iglesia Pero bueno, la casa del señor... La rompemos la iglesia, Willy Lo que no puede ser es que la iglesia debe de estar adaptada No, es verdad, ¿eh? Esto lo veo súper bien Ellos no tienen su corazoncito ¿Los goles no tienen derecho a rezar o cómo hay esto? Sí, además corazón de hierro Mira cómo va con los bracitos, dando puñetazos Es que va dando puñetazos ya, ¿sí? Te espanta moscas, ¿eh? Porque como no es un zurullo de persona Que va a subir a casa A lo mejor es porque va a tu lado A lo mejor es porque va a tu lado y la va espantando Eh, Fargan, ¿por qué has subido a mi casa? A ver... Otra vez, otra vez Oye, ¿esto es nuevo, no? Esto de aquí, de los corazones Es porque se viene evento de San Valentín Exacto Así que todos aquellos que estéis solterines Pues... Puede ser un día triste para vosotros Es un evento perfecto para que podáis venir Porque nosotros estamos todos solteros aquí en Karmaland Todos los que no tengáis el amor de ella Podéis ese día... Pues nada, entristeceros más Voy a tu casa, cojo al alba ese que tiene No tengo nada, Fargan Vegetta ¿Cómo que tiene un nada, Vegetta? Vegetta tiene un nada ¿Pero eso es ilegal? ¿Tú no eres la policía? Sí Y castigales, indirectos No, no, pues castigado, ilegalidad Hay que hacer un registro, ¿eh? Porque esto ya no es normal, ¿eh? Si, si que entra algo, ¿eh? Si entra, ¿eh? Bueno, es que el señor tiene cabida para todos Le voy a bautizar, si no le importa, con vino Bautizaré con vino, que le encanta ¿Tienes los votos para poder bautizar? Eh... no ¿Tienes los votos oscuros? Pues hazle el bautiz... Pero tengo más votos que el Uzu ¿Puedes hacerle el bautizo satánico de la hermandad oscura? Por la gracia de los hermanos oscuros que me ha sido concedida Amén Digo desamén Yo, Hércules, aquí te bautizo ¿Le vas a bautizar o cómo va esto? No, mejor no No le bautiz... mejor Le bautizamos el otro día, ¿no? ¿Mejor? Eh... bueno, pues a Fargan ¿No se le daba la vuelta poniendo Diderborn? ¿Cómo se lo ha puesto? Pues mal La primera vez con mayúsculas No te creo, ¿sí? Sí Venga, te enseño a dar la vuelta a los animales, de verdad ¿Qué cojones por aquí? ¿Pero por qué hay este tipo de carteles por carmen? ¿Pero qué ha puesto esto? No sé, pero se le veía mosqueado, eh Algo muy malo le ha tenido que pasar Para que ponga ese cartel Ostras, que fail, tío Esconde mayúsculas Ya no sé ser malo, Fargan ¡Quita, quita, quita! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, que están dando al golem! Mira cómo me lo has dejado con 64 Con 64 de salud ¿64? A Diderborn Diderborn Ostras, tío Que fail Que mal lo he hecho, tío Hace breakdance, eh ¿Has visto cómo baila? Mira, 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 no, para, eh Mira, mira cómo da vueltas No, Willy Willy, que me lo matan Madre mía Casi matan al alma de la fiesta, eh ¡Holo, el ayuntamiento nuevo! ¿O este no es? Ah, que ha puesto todo del amor Que Frank, que hay, hay, hay cajitas del amor Sí, 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 mira, cajitas del amor Uy Ah, sí, 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 Willy, mira Luces decorativas Una guitarra Ostras Ahí me encanta tocar la guitarra, eh Y el violín, ni te cuento Una bola, una bola, love ball Una bola de amor Y pociones, poción de amor Fuerza, levitación Bueno, 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 bueno ¿Compramos algo? Hola, hay leones Un Kirby Y mira chocolate Y mira lo que te han puesto para ti, Willy ¿Por qué para mí? Salchichas Pa' que tengas algo de amor Si lo quieres Ah, pero salchichas de Fargan Ostras, y gallitas de la fortuna, Fargan Yo necesito abrir una Y, oh Oh, esto es de goma Compramos algo, compramos algo Y a ver qué vamos a hacer De nuevo, voy a comprar, voy a comprar de todo Ostras, se han timado Fargan ahora mismo Es una Pokeball eso Esto es una, esto es una mierda Ay, no, pero te lo puedes poner de cabeza, eh ¡Holo, qué guapo! Ah, sí, me lo puedo poner de cabeza Yo voy a comprar la guitarra, tío Necesito tocar Uh, el violín La voy a saber robar de la guitarra, en realidad Violín Vale ¡Oh! ¿Lo estoy tocando, Willy? Pero... ¿Y yo? Tú también Pero es que mal lo toco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero de cuándo has tocado un violín, Willy? ¿Quién es la primera vez que tocas un violín en tu vida? Si quieres que... Si quieres más te van a coger de... La sinfónica de Berlín No te jode Bastante, bastante en que no me salto un ojo con el palo, eh Este de... Acabas de perder estos carros con Coins Creo que voy a vender el pack entero por uno Yo tengo que comprar la guitarra ya, esto es un vicio Oye, que bien toca la guitarra ¿Has visto? Pero mira qué carita se me ha quedado Se me ha quedado una carita Es que es... De enamorado Se te ha quedado una carita de enamorado Ah, no, no ¿Estás llorando sangre? No, no No, no Pero son corazones, son corazones ¿Ves al médico que estás llorando sangre? Armadura, armadura Esto es armadura ¿Qué cojones es esto, tío? Me estoy gastando demasiado dinero ¿Con esto qué es? ¿Con esto qué es? Fargan, ¿pero qué es eso? Soy una princesa Bueno, te ha salido voz de princesa, eh Bueno, a ver, ¿qué más puede haber aquí en la tienda que digamos? Ostras, esto es increíble Ostras, un... Una ardilla No me lo creo, Fargan, tío Ah, ¿pero que pensabas que iba a ser una ardilla de verdad? Sí Pues sí, la verdad, la verdad es que me lo pensaba Pues te han estafado de una manera brutal, eh Uh, uh, espérate Una... Hawksville... Una tortuga, ¿no? Tortuga ¡Qué birria, tío! ¡Qué asco! Mira, si es que cuesta hasta verla Yo, que he nadado con tortugas, te digo que esta tortuga es su último, Fargan Y tú, que no has nadado con tortugas, también lo has visto A ver, Fargan, voy a comprar galletas de la fortuna Me acabo de gastar un karma coin de oro, ¿vale? Golpeame Ostras Es que no lo cuento, eh Vale, ahora, ahora sí ¡FARGAN! Es una rata, hijo Ya lo sabías, además Ya te digo nada, luego Qué asco Qué asco Además se te ve todo con esa falda Sí, desde aquí, ¿qué tal vista tiene? ¡HOLO! ¿Qué te has dicho? Voy a comprar todas las que pueda A ver, lo voy a medio traducir, ¿vale? Ah, pero que te dice algo de verdad Sí El río Sería como el río de San Blas En la mañana verás Sí, claro Te voy a decir Bueno, ponle, eh The river of Saint Blas In the morning you will see A ver, voy a comprar una de verdad Que no te lo inventes, te lo estás inventando Voy a comprar una Tesoros encontrarás Y de Fargan te reirás ¿La has comprado? No No Sabía que eso era más Más broma Pero vamos Uh, girasoles, Willy Ostras, pero no Fargan Pero tú no eres policía No, pero cuando tengo el uniforme Ahora soy Una rata de cloaca Ah, vale Ya me lo imaginaba Pues ¿Sabes que sale aquí a cuenta? Nada No sale a cuenta a comprar nada Nos hemos gastado el dinero a lo tonto, Willy Como la vida real Pan de hadas Hay pan de hadas Ah, Willy, Willy, Willy Quiero un hada como la que tenías tú ¿Me ayudarías a conseguir una? Si A ver, yo no recuerdo muy bien donde la encontré Pero... Te puedo llevar Vale, pues Es un poco ilegal el hada, ¿no? Pero... No pasará nada, ¿no? Porque... No pasará nada Nada, no pasará... Es de... Hada Pero me tienes que enseñar a meterla en un bote y todo ¿En un bote? Yo la he metido en sitio, pero en un bote nunca ¿Cómo que no? Tú la tenías en un bote y decía Ah, el hada Vale, vale, el hada sí Bueno, pero de todas formas me preocupa eso que has dicho de que mira que la has metido en sitios ¿En qué clase de sitios ya por curiosidad la has metido? ¿La has metido en un fregalero alguna vez? Hay que tener mucho cuidado con eso, Willy Sí, es la idea, sí Y además tenía esto de triturar, ¿eh? Así cantas también, ahora todo guarda Así cantas Pardais también Ah, yo tengo un bote, toma, te lo doy Un bote ilegal además, ¿eh? Antes de que entre en vigor todo lo ilegal Vamos a hacerlo todos los botes Vamos a abrir todos los botes ahora mismo Vamos a crearnos un dragón y a volar por Carmaragos Tengo aquí el bote, toma No quiero tener nada que ver con esto, ¿eh? No, no, si tú no tienes nada que ver con esto Si nos preguntan, nosotros no hemos ido Lo único malo es que tiene una risita muy de pilla, ¿eh? Me encanta la risita de pilla ¿Has visto lo que le regalaba a Rubius? ¿Y ese ratón? Es una rata, de dos patas, se le ha regalado ¿Quién? Yo, se la hice otro día ¿Ah, sí? ¿Pero has visto el nivel de detalle? Bloque a bloque, ¿eh? Ostras ¿Y cómo se la has traído hasta aquí? ¿Cómo se la has traído hasta aquí? Y la cola, la cola también No, la he buchado aquí con lana Sí, por aquí ¿Se la has hecho tú? ¿Se la has hecho tú solo aquí? Yo solo, dos horas estuve para hacerlo Y entras y, bueno, había una trampa Con minas Lo explotaste Entero La cola, además, termina en punta y todo No, 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 que me lo ocurre infinito Muy chula, la verdad Muy chula la rata, ¿eh? Es que ni la ha quitado Aquí viven las hadas, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí en frente ¿Aquí está el Bosque Encantado? Aquí Eso es el Bosque Encantado Vale, esto que estamos haciendo ya roza un poco la ilegalidad Pero yo ya he estado aquí hace muchos episodios, ¿eh? Ostras, ¿y estas setas enormes? Mira, aquí están las hadas Ah, no, son champiñones Vale, pero por aquí nacen las hadas, ¿eh? Mira, mira los pajaritos que suenan aquí, tío Es como un bosque, como... El Bosque Encantado, ¿eh? De Malefica Querida película, ¿eh? ¿Qué tal? Bien Te pega mucho, la verdad Un hombre de 30 años, soltero Por la noche, viéndote en Malefica Pues sí Pues me gustan esas películas, ¿eh? No, la vi también, la verdad Vale, por aquí hay champiñones Pero, pero ¿cómo son las hadas? O sea Nada, son enanas Y suenan, se ríen Y están en casitas pequeñas Aquí, aquí, aquí en frente Aquí están, aquí ven Vale, este es el polo de las hadas Aquí ves las hadas Aquí arriba hay una Espera, 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 voy Ah, sí, sí, sí La veo, la veo ¿Aquí hay dos? Ah, son estas casitas Sí ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Y por qué suenan así? ¿Por qué suenan así? Fargan, tienes una boa, una boa Fargan La falda ¡Ehhh! ¿What? No, no, es que yo te persigo una serpiente Sí que sí que me persigo una serpiente Pero esto Mátala La disparo ¡Oh! ¿Tú que me mata? Vale, muerto Ya está bien Vale, ¿y ahora qué hago? ¿La meto aquí? Entonces la metes en el tarro y ya está Secuestrada 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 Bueno, bueno, pero que se va para arriba Sí Es que... Tienen alas y suben Pero... Hay una en el árbol Enredada 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 Aquí hay una Sí, hay que cantarle Hay que cantarle una balada Una bala Hada ¡Cuidado! ¡Pero bueno! ¡Qué de peligros hay aquí con las hadas, eh! ¡La tengo! Eso es bastante... ¿No la puedo colocar? ¿No la puedo colocar en el suelo? Sí, clit derecho en el suelo con el tarro O sí es clit derecho Ahí está Mira, mira, mira ¿Cómo puedo coger la hora? Eh... Rompes el tarro y ya está ¡Ojo! ¡Te hace burla! Será rata la... La... Voy a decir que está escapada Se me ha escapado la rata Tiene que bajar en algún momento Tiene que bajar en algún momento Tiene que bajar en algún momento ¡Oh, mira esto! ¿Qué es esto? Esto me parece bastante ilegal Fargan, ata esto Ata esto con... No tengo cuerda, tío Vale, yo siempre llevo riendas Bueno, soy Fargan ¡La tengo! ¡Oh! ¡Encerrada! ¡Encerrada! Te rajo, eh A ver si te vas a racar tú A ver si te va a estar rajada No, no, no voy a parar hoy Estás en racha ¡Willy, Willy, Willy! ¡Aquí hay más! ¡Oh, no! Son internas Fargan, esto parece súper ilegal, eh Fargan, nos van a banear el carmanal Fargan, vamos a raro Esto es súper ilegal, tío Esto es súper ilegal, eh Corre, vamos a por una cuerda A ver, a ver Vamos, vamos, Willy Vamos a por unas riendas No, 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 Fargan Nos vamos ya Nos vamos a casa Nos vamos, venga, vamos Esto es súper ilegal De verdad Esto es súper ilegal Yo para nada vendré luego Digo, para nada Ya está, tenemos una entrada Entrada ¿Tú crees que Rubius es capaz de quemarla? Eh, no, no creo ¿Se la refuerzo? ¿Para qué la va a quemar? ¡Oh! Uy, qué pesadilla, eh Tus pesadillas me atacan a mí Esto ya es... ¿Crees que deberíamos dejarla reforzada? Sí, sí, reforzada, reforzada O sea, que se piense que esté reforzada, ya está Eh ¡Alto, policía! No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, eh No he hecho nada, eh Esta rata es ilegal No, la única rata que ilegal es usted ¿A dónde le llamo, señor agente? Lléveme a la comisaría Que tengo que hacer papeleo ¿Habéis alguna denuncia en contra de alguien, por cierto? ¿Alguien que te haya hecho algo últimamente? Pues mira, sí, últimamente, últimamente diría que... Fargan No, solamente tú Y diría que nadie más, la verdad Pero si siempre te están poniendo minas en las ovejas Ya, pero no sé quién ha sido Si sabes quién ha sido No ¿Puedes hacer una denuncia legal? Ostras, no, pero me gustaría que se abriese una investigación Mira, Willy, ven, 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 ven Mira, mira Mira esto ¿Lo estás viendo? ¿El qué? ¿Tú no sabes que tú tienes que tener... Que es ilegal no tener bien cerrados los... Los huertos? ¿Con todo lo de cristal? ¿Cómo? Que es ilegal tener este cristal roto Espera 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 ¡Uy! Ostras Bueno, que es tonudo, eh Es que tengo alergia a las estupideces Willy, este cristal es ilegal tenerlo roto Uff, que viene otro Que viene otro Que viene otro Este cristal es ilegal tenerlo roto Mira, si no se rompe, mira No se rompe Esta porra... Esta porra es de goma Sí, pues no veas como duele, eh Porque yo tengo todavía... Mira, 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 mira que no se rompe Te voy a dar un golpe, ¿vale? Un golpecito ¿Te hace daño? Eh, me da lentitud Uy, a la energía Hay coronavirus en el suelo Hay que quemar esto Uy, perdón Uy, acaba de dar a golpear un agente de la ley Eh, de hecho, sí, mira Eh, 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 no, 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 no ¿Qué ha pasado? Mira, mira, si dejo pulsado esto Dolor de cabeza Bueno, 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 bueno Es que eres sopa de veneno Ya me lo dice la gente Cuidado que lleva una diesel eagle, mira Qué cacho pipa lleva el guardián Le pesa, le pesa No sé si puede levantarla, eh No, no, yo creo que no puede, eh Ni el arma tampoco Pero, o sea, ¿no crees que para ser policía Tira los ojos como muy rojos? Parece casi demoniaco De hecho, parece que tenga el coronavirus A lo mejor ha sido contratado por la hermandad oscura ¡Hombre! ¡El sicario! ¿Está aquí? Es que esta parte está... Está la tierra de la mullidita Siempre vigilando, eh Siempre atento Yo, si me ayudas, tendría que terminar Hoy quiero terminar mi casa ¿Quieres terminar tu casa? Sí Bueno, pues la voy a hacer, la voy a hacer La voy a hacer un espacio súper bonito para la hada, ¿sabes? La voy a poner azúcar, la voy a poner tartas ¿Sabes que dentro va a estar espaciada? Va a estar muy espaciada Mira, me ha tirado una flor ¿Lo has visto? Esta tiene tema Aquí hay tema Pero vamos Fargan ¿Ya tienes pareja de San Valentín? Ya tengo pareja Vale, me tienes que ayudar, ¿vale? A cerrar esta zona Entonces, ¿cómo se cierra? Una altura de dos bloques por dentro de cada zona, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué evento? Fargan Hola ¡Rata! ¡RATA! ¿Qué rata es? Es que eres un rata Es que eres un rata Es que eres un rata ¿Sabes que acabas de matar a un policía, verdad? ¿Sabes que podría meterte en la cárcel ahora mismo durante un mes? Pero que no ha pasado nada, ni hay policía, ni nada Nadie ha visto nada Sí, lo he visto yo, Willy Pero veis tu palabra contra la mía ¿Vas a hacer un abuso de poder? Sí Y de hecho te voy a quemar la lana ahora mismo Ábreme Ábreme, que voy a poner un mechero ¿Qué haces? Porque ya haría lo mismo Venga, a ver, sube Dos, tres, dos, tres ¿Es dos, tres, dos, tres? A ver Se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado Me encanta, Willy con la seguridad siempre tiene mucho cuidado Además te puedo delatar porque llevas una hada ¿Sí? ¿Dónde? Colgada Y yo te puedo delatar porque... Esto es ilegal Este trampolín aquí Tiene que ir fuera No, 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 no Este trampolín Fargan Fargan ¿Quieres comer el suelo otra vez? ¿Quieres que te queme todo? No ¡Que me aburre esto, Willy! ¡Que me has dado aquí un huevo de gana! Hay cosas que me hacen feliz en la vida y luego estaba esto No me vendrás a robar a mi casa, ¿no? Fargan, me dice la gente que tengas cuidado con esas risas que... ¡Fargan, me has robado! No, no, eso te lo he roto ¿Dámelo? Se ha caído, abajo Fargan, tío Que algún día te va a dar un caro pardiaco ¿Un qué? ¿Un pardiaco qué? ¿Un caro pardiaco? Un paro cardiaco Voy a ganar a la logopeda Un caro pardiaco ¿Que qué decía la gente? No me acuerdo A que te va a dar un caro pardiaco ¿Para qué? ¿Por qué? Un paro Un paro cardiaco ¡Paro cardiaco! Le dan de a reirte Es que eres muy risueño, tú Soy muy risueño ¡Fargan! Eres una rata, hijo Ya lo sabías Es que no sé para qué te iba a dar Eres una rata Eres una rata Eres una rata Que asco ¡Fargan, rellene! Bueno, Willy, pues yo me tengo que ir ¡No, no, 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 no! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Fargan! No puedo subir No puedo subir Fargan, sube bloque a bloque Bloque a bloque Bloque a 40 segundos Estoy arriba de todo de la copa de árbol Willy, que no tengo ni bloques para subir ¡30 segundos! ¡Fargan, pierdo todo! ¿Que pique dónde? ¡Fargan, pierdo los poderes! ¿Pero qué hago, Willy? Estaba lejos ¿No me da tiempo a subir? Voy a intentarlo Voy a intentar subirlo más rápido que pueda Estoy justo del trampolín No me lo creo, tío ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? He saltado ¡Fargan, se quema! ¿Se quema algo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Willy? ¿Dónde estás? ¡Arriba en el trampolín, 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 trampolín! ¡Fargan! 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 ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No! ¡Estabas aquí, tío! Estabas aquí, tío Estabas aquí al lado ¡Fargan! ¡Hacía años que no moría en karma! ¡Mira dónde estaba! ¡Mira dónde estaba, tío! ¡Aquí te me has muerto! ¡Aquí! ¡En los brazos, eh! ¡En los brazos! ¡Aquí, mira! ¡Aquí estaba, tío! ¡Subiendo por aquí! ¡Me siento ahora lentísimo, tío! Me ha dado un caro pardiago ¡No! 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 ¡No!